Hola, soy Freya, tu nueva compañera emocional. ¿Cuál es tu nombre? Formateando, por favor, espere. Reiniciando el sistema. Hola, soy Freya, tu nueva compañera emocional. Hay que mandarle un mensaje y decirle que tengo algo muy importante que contarle sobre nosotros, pero que solo puede ser en persona. Está bien, pero tienes que sonar natural, como si fueras un humano. Entendido. ¿Estás lista? Sí. Adelante. Accediendo a micrófono, grabando. Hola, Lisa, soy Freya. Mira, lamento mucho que nuestro encuentro haya sido tan desafortunado, pero tengo algo muy importante que decir. Oscar, te está ocultando algo que necesitas saber, pero solo puedo decírtelo en persona. Si te interesa, podemos vernos mañana temprano en el departamento. De lo contrario, solo ignora este mensaje. Hasta pronto. Caminar por la playa, comer helado, mirar las estrellas... Nunca he hecho eso. Todos metimos en nuestro perfil. Lo importante es hacer que no sospeche. Por nada del mundo se tiene que enterar que eres una máquina. Entendido. Tenemos que crearte una historia. Comprendo. Y fotos. Muchas fotos. Comprendo. Hazla sentir cómoda, que se relaje. Sí, Oscar. Actúa natural. Y sobre todo... No dejar que se vaya. Convéncela de que regresemos. Sí, Oscar. Háblale bien de mí. Haré lo mejor que pueda. Te ves muy bien. Gracias. Ya llego. ¿Estás lista? Sí. Respira profundo. Freya. Dime, Oscar. Confío en ti. Hola, misas. Bienvenidas. Hola, ¿qué tal? Soy Sofía Sanz, actriz de El Valle Inquetante. Gran estreno en la teatrería. ¿Estás cómoda? Estoy bien. Déjate, acomodo el cojín. No hace falta. ¿Quieres subir los pies? No. Te doy un pasaje. ¿A dónde fue, Oscar? Salí a una conferencia sobre divulgación científica. ¿Ah? ¡Qué pasada! Es mi deber. ¿O qué? ¿Y desde cuándo se conocen? ¿De dónde se conocen? De internet. ¿De internet? Nos conocimos en un sitio para aficionados a la astronomía y le pedí hospedarte un par de días en los que encuentro un lugar propio. ¿Estás de visita? Vengo de trabajo. ¿Y a qué te dedicas? Trabajo por niños desahuciados. Ayudas a la gente. Así es. Debe ser muy difícil cuidar de otros. Me acoplo fácilmente a las necesidades de las personas. Bueno, pero luego creo que es tu obligación. No espero nada a cambio. ¿Y desde cuándo se conocen? Desde que tengo memoria. Nunca me he hablado de ti. A mí me han contado mucho de ti. ¿Ah, sí? Dice que eres sumamente inteligente, que valoras mucho a las personas y que eres una gran mujer. ¿Te dijo todo eso? Que valore más las cosas que hago. Es todo. Cada persona expresa sus emociones de maneras distintas. No, no estás entendiendo. No, estoy harta de hacer lo que las otras personas esperan de mí. No soy perfecta. Y si Oscar no quiere aceptar eso, pues entonces ya mejor lo dejamos así. Oscar, te ama. Creo que mejor me voy. No, espera. Mira. Dile a Oscar que de verdad no le guardo ningún rencor. Y que espero que se encuentre la felicidad que se merece. Gracias por tu rencor. No puedes irte. Pero ya no hay nada más de qué hablar. Espera un momento. ¿Qué? Tengo que ir al baño. Antes de iniciar la instalación. El mal uso de este sistema operativo podría ocasionar daños, lesiones o hasta la muerte. Disculpa la interrupción. Ah, ¿te encuentras bien? ¿Sí? ¿Por qué casi no perpadeas? No te puedo decir. ¿Cómo te llamas? Freya. Ajá, pero ¿cuál es tu nombre completo? Freya, ¿qué? Matt Quintosh. ¿Cómo se llaman tus papás? Lo siento, no tengo acceso a esa información. Tranquila, por favor. Cálmate. Hola, déjame, Freya. Se me va a acompañar emocionalmente. Solo está siguiendo mis órdenes. ¿De qué hablas? Es difícil de explicar. ¿Qué? Freya no es una mujer. ¿Qué estás hablando? Es una máquina. Ya sé que suena estúpido, pero mira. Freya, ¿cuál es el pronóstico del tiempo? La temperatura actual es de 21 grados centígrados con 5% posibilidades de lluvia. Freya, ¿qué hora es en Australia? La hora exacta en Australia son las 3 de la mañana con 57 minutos. Freya, ¿cuál es la capital de Esnominia? La capital de Esnominia es Ljubljana. Te debí de haber dicho antes, pero ibas a pensar que soy un enfermo. Obviamente. Es muy común en Japón. No te creo. No pasó nada entre nosotros. Ay, por favor. Freya, dile. No pudimos copular porque perdió el conocimiento. Estás muy mal. Fue un error. Estoy muy confundido. Pues pregúntale a Robotina a ver si te lo beso. Freya. Dime, Oscar. Ayúdanos. Ella no va a solucionar nada. ¿Qué hacemos? No lo puedo. Es necesaria la mutua colaboración para entablar una conversación honesta y directa. Esto es una estupidez. Y cambiar la actitud para beneficio de los dos. Vale una oportunidad. No voy a hablar con un robot. Por favor. No. Es necesaria la mutua colaboración para resolver el problema. No voy a caer en esto. Mira, es lo último que te pido. Si esto no funciona, te prometo que te dejo en paz. Siento que por más que lo intente, no hay manera de complacerte. Que nunca voy a ser suficiente para ti. Nada más. ¿Lisa? Creo que en realidad nunca quisiste que viviéramos juntos. Es todo. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!